En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí Yo quiero cantar ahora Ahora que soy feliz Para la gente del canto Para la gente de aquí Guajira vivo de adentro Todo el acerto me ir Y el cinzón del colí El cinzón y el ruiseñor De donde crece la palma El marabu y el jiquí Donde me siento mejor Y en la donde yo nací En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí Un día me enamoré De una preciosa guajira A la muerte de mi vida Mi tiempo en mi corazón Casi perdí la razón De noche ya no dormía Y le cantaba de día Con gusto y con emoción Y después de muchos años Yo le sigo dando amor En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Gracias por ver el video